Boba Esponja, el personaje principal de la querida serie animada, es ampliamente reconocido por su optimismo y alegría incesantes. Sin embargo, un análisis más profundo revela que la alegría perpetua de Boba Esponja puede ser vista como un mecanismo de afrontamiento para manejar las duras realidades de su vida submarina. En este video, exploraré varios episodios y momentos de la serie para sustentar esta teoría, mostrando como la felicidad de Boba Esponja actúa como un escudo contra las adversidades que enfrenta, trabajo no apreciado y mal pagado. Boba Esponja trabaja incansablemente como cocinero en el crustáceo cascarudo, un trabajo por el que recibe poco aprecio o compensación. A pesar de esto, muestra consistentemente una actitud positiva y se enorgullece enormemente de su trabajo. En el episodio turno de Ultratumba, el entusiasmo de Boba Esponja permanece inquebrantable incluso cuando Don Cangrejo lo explota a él y a Calamardo, haciéndolos trabajar en el turno nocturno. Su emoción por las nuevas responsabilidades y su capacidad para encontrar alegría en tareas mundanas, ilustran como usa el optimismo para sobrellevar el ser subvalorado y sobrecargado de trabajo. Bullying y ridículo Boba Esponja a menudo enfrenta burlas por su comportamiento infantil y su ingenuidad. En la película de Boba Esponja, es ridiculizado por inmadurez y falta de seriedad, especialmente cuando es pasado por alto para el puesto de gerente en el crustáceo cascarudo 2. En lugar de sucumbir a la negatividad, Boba Esponja mantiene su disposición alegre y demuestra su valía a través de sus acciones, salvando el día. Su optimismo le ayuda a navegar y superar las burlas dirigidas hacia él. Amistades desafiantes Las amistades de Boba Esponja, particularmente con Calamardo y Patricio, a menudo lo ponen en situaciones difíciles. La constante molestia de Calamardo y la imprudencia de Patricio frecuentemente conducen a problemas. Por ejemplo, en el episodio de traviesos vecinos náuticos, Calamardo manipula a Boba Esponja y a Patricio para que peleen, pero la perspectiva positiva de Boba Esponja finalmente ayuda a reparar su amistad. Su capacidad para verlo mejor en sus amigos y mantener la esperanza a pesar de sus defectos, es un testimonio de su mecanismo de afrontamiento. Duras realidades de la vida submarina, vivir en fondo de bikini presenta su propio conjunto de desafíos, desde lidiar con diversas criaturas submarinas hasta enfrentar peligros ambientales. En el episodio Bob estás despedido, Boba Esponja está devastado cuando pierde su trabajo debido a recortes presupuestarios, sin embargo rápidamente se recupera, probando varios otros trabajos con una sonrisa en su rostro, mostrando resiliencia y un espíritu positivo e inquebrantable ante una crisis personal. Su viaje en este episodio subraya cómo su optimismo le ayuda a enfrentar cambios significativos y reveses en la vida. Inseguridad y dudas personales Boba Esponja a menudo lucha con la inseguridad y las dudas personales. En la banda de tontos, inicialmente se siente indigno de liderar una banda de música, pero persevera y motiva al grupo para ofrecer una actuación inolvidable. Este episodio destaca cómo el optimismo de Boba Esponja no solo le ayuda a superar sus propios miedos, sino que también inspira a quienes lo rodean. Su positividad implacable es una herramienta que usa para contrarrestar los sentimientos de insuficiencia y construir confianza. Miedo y peligro Boba Esponja a menudo se encuentra en situaciones aterradoras, pero las enfrenta con una sonrisa. En Noche de Brujas está decidido a superar su miedo a Halloween. A pesar de estar asustado, participa en las festividades de la temporada y su positividad le ayuda a vencer sus miedos. Este episodio ilustra cómo su perspectiva alegre le permite enfrentar el peligro y el miedo con valentía. El optimismo eterno de Boba Esponja es más que un rasgo de carácter. Es un profundo mecanismo de afrontamiento o defensa que le ayuda a lidiar con los innumerables desafíos que enfrenta en fondo de bikini. Ya sea lidiar con un trabajo en el que no le agradecen, enfrentar el ridículo, navegar a amistades difíciles o superar inseguridades personales. La positividad de Boba Esponja actúa como su escudo y su fortaleza. Su alegría incesante no solo le ayuda a sobrellevar sus propias luchas, sino que también trae alegría e inspiración a quienes lo rodean, convirtiéndolo en un faro de esperanza en el mundo submarino de fondo de bikini. Este análisis de su personaje a lo largo de varios episodios destaca cómo su optimismo es una herramienta crucial para la resiliencia y la perseverancia frente a las adversidades de la vida.